¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un vídeo más en Diseño Mecánico JZ. En el vídeo de hoy vamos a ver dos herramientas bastante útiles dentro de Solidworks, las cuales son el nervio y el recubrimiento base saliente. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas herramientas, en qué momento nosotros debemos de usarlas y cuáles son las características que tiene una y otra herramienta. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del vídeo, vamos a ver dos herramientas bastante útiles a la hora de diseñar en Solidworks, las cuales son recubrimiento y nervio. Vamos a comenzar con la parte del nervio. El nervio es una herramienta la cual nos permite agregar un refuerzo a una pieza que va a ser sometida a un esfuerzo bastante grande, ya que este esfuerzo puede deformar o romper la pieza. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Aquí yo tengo esta barra de acero que sujeta a esta pieza, que a su vez esta pieza sujeta a este cilindro neumático. Entonces, como ustedes pueden ver, esta zona de aquí es bastante larga y es bastante corta en esta zona. Entonces, esto nos puede provocar un problema de que al momento de que el cilindro esté trabajando por la misma fuerza con la que trabaja el cilindro, esta zona de aquí, nuestra pieza con respecto a X, va a estar sometida a mucho esfuerzo. Por lo largo, nuestra pieza se vuelve más inestable en ese sentido. Entonces, cada vez que nuestro cilindro baje y suba, esta zona de aquí se va a ir deformando. Puede llegar a un punto donde se va a torcer o ya en un punto muy extremo se pueda romper. Entonces, para eso nosotros agregamos este pequeño nervio, esta costilla. Este nervio nos sirve como refuerzo. Como pueden ver, está en ángulo, ya que con esto nosotros aseguramos que nuestra pieza va a soportar esa carga, ya que por la misma constitución del nervio nos va a ayudar a darle ese refuerzo que nosotros necesitamos para que nuestro cilindro pueda trabajar de manera normal y nuestra pieza no se vea comprometida. Entonces, pues, esa es la principal función de un nervio mecánico. Ahorita vamos a ver cómo podemos hacer este nervio. Entonces, bueno, ya una vez que les mostré este ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva pieza y vamos a dibujar un pequeño ángulo. Este ángulo va a medir tres pulgadas. Y vamos a utilizar la equidistancia. El espesor va a ser de un cuarto. Y ahora vamos a extruirlo. A medir 40 de ancho y va a ser a plano medio. Entonces, bueno, supongamos que aquí, sobre esta cara, vamos a tener igual un cilindro y este cilindro a su vez va a golpear un objeto que está completamente estático. Entonces, cada vez que nosotros golpeemos el elemento estático que tenemos aquí, todo el esfuerzo se va a ir a esta parte de aquí, a esta parte del ángulo. Esta es la que va a recibir todo el esfuerzo que el cilindro está con el que está trabajando nuestro cilindro. Entonces, esto puede provocar que nuestro ángulo con el paso del tiempo se vaya doblando, se vaya deformando. En este caso, que se vaya haciendo para atrás y pierda la forma que podemos ver. Entonces, para evitar que eso pase, vamos a hacer lo siguiente. En nuestra vista derecha vamos a crear un croquis y vamos a dibujar una línea. Así. Y vamos a... acotar, promedio de 60 y lo vamos a dejar a un ángulo de 30 grados. Ahora nos vamos a ir a operaciones y en operaciones vamos a seleccionar nervio. Ahora, aquí en el Propagate Manager de nervio vamos a configurar los parámetros del mismo. el espesor vamos a dejarlo que sea de un cuarto igual que el espesor de nuestro ángulo. Ahora, hacia dónde queremos que vaya, hacia dónde queremos que esté inclinado nuestro nuestro espesor. Lo tenemos al centro de la línea que dibujamos pero lo podemos poner hacia la derecha o hacia la izquierda. Es como nosotros como nosotros queramos. Lo vamos a dejar nosotros ahorita al centro. Y en la dirección de extrusión tenemos dos opciones que es paralelo al croquis y normal al croquis. Si nosotros dejamos en paralelo como pueden ver la línea digo, la flecha indicativa nos dice que nuestro nuestro nervio iría hacia arriba y aquí abajo en invertir lado de material al activar la casilla cambia la flecha hacia el lado contrario hacia abajo que es como nosotros lo vamos a necesitar. Si nosotros nos vamos a normal a croquis ahora en vez de mostrarnos la flecha hacia arriba o hacia abajo nos lo muestra hacia los lados en este caso está hacia la derecha y si desactivamos la casilla de invertir lado ahora está del lado izquierdo. Entonces bueno nosotros vamos a utilizar paralelo a croquis y vamos a invertir. la dirección del material entonces ya una vez que tenemos configurado estos parámetros simplemente le damos en la palomita y listo. Como pueden ver nos genera ya nuestro nervio en algún también se le puede también se le conoce como cartela esto la cartela se usa mucho en estructuras soldadas cuando estamos trabajando con con PTR con ángulos soldados se utiliza mucho la cartela para dar refuerzo a las estructuras a las estructuras soldadas entonces obviamente el nervio va a depender de lo que ustedes necesiten para poder soportar el esfuerzo dentro de su pieza para eso se tienen que hacer cálculos se tienen que hacer cuánto es la fuerza que nosotros vamos a tener aquí y cuánto es el esfuerzo que soporta nuestro material entonces tenemos que estar haciendo cálculos para poder hacer el nervio adecuado a nuestras necesidades y bueno vamos a ver lo que es el recubrimiento el recubrimiento es una herramienta la cual nos permite crear una pieza sólida a partir de dos perfiles distintos en este caso a partir de dos croquis totalmente distintos vamos a ver un pequeño ejemplo de esto vamos a trabajar con nuestra vista nuestra vista de planta en nuestra vista de planta vamos a hacer un polígono vamos a hacer un hexágono va a ser de seis lados y vamos a medir ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente seleccionamos nuestra vista de planta y en operaciones nos vamos a ir a geometría de referencia y vamos a seleccionar plano aquí en plano vamos vamos a crear otro plano que sea que esté separado a cierta distancia de nuestro de nuestro plan de nuestra vista de planta entonces este plano va a quedar separado a 50 y listo ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear un croquis a partir de este plano y en este croquis vamos a hacer vamos a hacer pues este de aquí ¿no? pero para eso vamos a utilizar la opción de convertir entidades listo ya la tenemos cerramos y ahora y ahora vamos a crear otro otro plano vamos a repetir este proceso nos vamos a ir a operaciones bueno seleccionamos aquí vamos a ir a operaciones y en operaciones vamos a ir a plano y en plano vamos a seleccionar ahora este de aquí este de aquí ahora va a quedar a 30 y vamos a crear un croquis a partir de este nuevo plano y ahora en vez de utilizar la opción de convertir entidades vamos a utilizar equidistancial entidades y va a ser dos milímetros más chico el nuevo hexágono a que sea cinco para que sea una considerable y listo entonces pues ya tenemos aquí nuestros tres planos ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a recubrir saliente base y aquí vamos a seleccionar esto este y este entonces como pueden ver conforme nosotros vamos seleccionando los croquis nuestra pieza se va creando nosotros podemos jugar con la forma de nuestra de nuestro sólido como haciendo esto seleccionamos este punto de aquí y lo vamos a pasar a esta parte entonces como pueden ver la forma de nuestro de nuestro sólido cambia radicalmente y podemos pues pasarlo al siguiente punto este lo podemos pasar a esta parte de aquí y miren entonces si nosotros le damos en aceptar listo nos crea nuestra pieza entonces aquí está en fin creamos una pieza un sólido un sólido a partir de puros de puros perfiles de puros de puros croquis con planos y croquis entonces esta opción se utiliza mucho cuando se trabaja con piezas irregulares con polígonos como es el caso de esto que hicimos nosotros ahora otra de las opciones en donde nosotros podemos utilizar este tipo de esta herramienta es cuando nosotros estamos trabajando con sensores ahorita vamos a ver ese ejemplo entonces bueno pues como pueden ver no no es tan difícil de utilizar es bastante bastante sencillo de hecho miren vamos a vamos a guardarlo voy a ponerle recurrir recurrir uno y vamos a crear otro ahora va a ser desde nuestra vista frontal y aquí hacemos un círculo que mira 50 y listo ahora vamos a irnos a plano y en plano vamos a seleccionar el frontal y ahora este va a ser 5 y vamos a lo que hice hacemos aquí geometría de entidades digo convertir entidades y ahora hacemos otro plano ahora este va a ser 30 pero ahora nuestro círculo va a ser 20 más chico así y ahora todavía vamos a sacar más planos operaciones plano este plano y ahora este va a medir 20 ya así y ahora vamos a hacer otro plano Vamos a hacer así. Y ahora el último plano. Entonces, ya una vez con esto, simplemente nos vamos a recubrir y seleccionamos esta. Y listo. Entonces, pues aquí nosotros todavía le podemos editar y darle la forma de una copa, etc. No, les digo, podemos crear, podemos hacer piezas irregulares con esta opción. Y pues es bastante útil para este tipo de casos. Ahorita yo les voy a mostrar en qué utilizo yo esta opción de recubrir. Así que vamos para allá. Muy bien, aquí ustedes pueden ver este pequeño dispositivo. Este dispositivo es un sensor de visión. Este sensor de visión es un dispositivo de la marca Keygings. El cual nos permite visualizar un componente en específico. Este se puede utilizar para cuestiones de calidad, ver la calidad del producto ya en la parte final, ya cuando está terminado. Y puedes analizar las fallas, si salió con algún defecto de fábrica, si salió algún golpe, con alguna rayadura, etc. Estos son, estos sensores de visión son muy utilizados en la industria automotriz principalmente. Entonces, bueno, aquí, como pueden ver, tenemos aquí el pequeño sensorcito. Y en esta zona de aquí tenemos lo que es su rango de visión. Aquí el rango de visión, yo lo hice, lo visualicé utilizando la opción de recubrimiento. Si nosotros nos vamos al primer croquis, podemos ver que yo he extruido un plano. Este plano está, con respecto a donde se encuentra el sensor, a 40 milímetros. Y aquí yo dibujé un rectángulo de 42 por 31. Entonces, después, lo que hice fue, igual, saqué otro plano más lejos de donde está nuestro sensor, que son 300, 300 milímetros. Y aquí utilicé, digo, aquí dibujé un rectángulo más grande de 275 por 206 milímetros. Entonces, ya nada más lo único que hice fue utilizar la opción de recubrimiento. Seleccioné los dos perfiles y en automático me creó esta pieza, que viene representando el rango de sensado de nuestro sensor. Aquí, obviamente, entre más alejado esté de la parte que nosotros vamos a sensar, mayor va a ser el rango de visión del sensor. Y por ende, pues, pierde la fidelidad el sensor, ya que no nada más está detectando lo que queremos ver, sino detecta más cosas a su alrededor. Entonces, puede entorpecer un poco la señal o el resultado que nosotros queremos obtener con el sensor. Pero bueno, esta es una de las opciones, este es el caso en el que yo utilizo el recubrimiento para poder visualizar los rangos de medición de sensores, en este caso, sistemas de visión. Ahorita les voy a mostrar otro ejemplo que tengo. Muy bien, el otro ejemplo que tengo es igual con otro sensor de la marca Keygings, que igual utilizamos, bueno, este ya venía, este, de, de, bueno, cuando a mí me lo pasaron ya venía con estas opciones de, con estos rangos. Entonces, pues, aquí podemos ver que el LAS, bueno, el rango de medición nos lo da en forma circular. Y además, aquí todavía es, viene un poquito más didáctico, ya que en rojo es la parte que no censa, la parte que detecta, que tiene un mayor margen de error a la hora de detectar. Y la parte en verde es el rango ideal, a la distancia ideal a la que debe de estar nuestro producto de nuestro sensor, para que este pueda entregarte una señal con un margen de error bastante bajo. Entonces, aquí se utilizaron, aquí inclusive se utilizaron tres, tres, tres herramientas de recubrimiento. Se pudo haber, pudieron haber utilizado una sola, con una sola puedes hacer todo esto, pero pues ahora sí que ya depende de, 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 de cada, de cada diseñador, ¿no? Entonces, pues, bueno, como pueden ver, las dos herramientas son bastante fáciles de usar. Y, pues, creo que está, quedó muy claro en qué nosotros, en qué momento nosotros debemos o podemos utilizar tanto el nervio como el recubrimiento. Como les mencionaba, como les acabo de mencionar, pues son herramientas bastante fáciles de usar, no, no es nada del otro mundo, no es nada complejo. Y, pues, son bastante útiles. En este caso, recubrimiento para la parte de sensores, para mí es, es, es la forma en la que yo lo utilizo. La forma del nervio, y digo, y la herramienta del nervio, pues yo la utilizo en la parte de estructuras soldadas, es donde más utilizo el nervio estructural. Así que, bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Recuerden, si les gustó el video, denle like, compártanlo, suscríbanse. Recuerden, al llegar a mil suscriptores, vamos a regalar una certificación de SolidWorks. Entonces, si ustedes no cuentan con una certificación, se les va a regalar la certificación CSWA. En dado caso de que ustedes tengan la certificación CSWA, se les va a regalar, se les puede regalar una certificación CSWP. Y en dado caso de que ustedes ya tengan la certificación CSWP, se les va a regalar la certificación CSWE de Expert. Entonces, pues, pueden participar, puede participar cualquier persona, ¿no? Si no tienes una certificación, te ganas la certificación más básica. Y si ya tienes la básica o la profesional, te puedes ganar una certificación experta o la CSWP. Así que, pues, suscríbete, comparte el canal para que más personas se suscriban y también puedan participar por llevarse esta certificación. Además, al llegar a 500 suscriptores en el canal, voy a regalar 3 tarjetas de Spotify para que ustedes puedan tener Spotify Premium. Entonces, esto es al llegar a 500 suscriptores. Al llegar a 500, yo regalo 3 tarjetas de Spotify. Así que, suscríbanse, compartan el canal para que más gente se suscriba y, pues, pueda participar en este tipo de concursos. Que al final de cuentas, pues, son, es una forma en la que yo les puedo agradecer en el que ustedes confíen y consumen el contenido del canal. Así que, suscríbanse. También síganos en las redes sociales del canal. Recuerden, estamos en Twitter como arroba jcdiseñomec. También estamos en Facebook como diseñomecánico jcdiseñomec.com. Recuerden, en Facebook tenemos las asesorías personalizadas donde ustedes nos pueden contactar a través de Inbox y les podemos ayudar en cualquier problema o duda que tengan acerca de un diseño que ustedes estén haciendo. Ya sea un diseño escolar hasta un diseño, pues, de su trabajo. Ustedes nos consultan. Nosotros, con todo gusto, vamos a ayudarlos y tratar de resolver su problema de la mejor manera posible. Además, pues, también se comparten información, se comparten memes, se comparten igual contenidos, videos. También se comparten ahí en la fanpage de Facebook. Así que, pues, también denle me gusta a la fanpage de diseñomecánico jcdiseñomec.com. En Instagram, pues, igual, compartimos cuando se publica un nuevo video, compartimos igual memes, pequeñas infografías, este, rebloqueamos videos o contenido de, de otros, de otras cuentas. Ya sea de SolidWorks, de SoundSystems, este, empresas que se dedican al diseño como DMD, etc., ¿no? Estamos, este, compartiendo contenido también por, por Instagram. Y, pues, suscríbanse también aquí al canal de YouTube, ¿no? Recuerden, cualquier duda o comentario que tengan, lo pueden escribir aquí en la caja de comentarios y los vamos a leer con, con todo gusto. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. ¡Hasta luego!